Se está flota acabando. Es hora de entrar. Este edificio tiene historia y no de cuento de hadas. Antes era un castillo con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. Este sitio superó inviernos brutales. Sus ocupantes no pudieron. El monasterio no superó las pulgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio sin matar. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra, que juraría que ganamos. Esto es como apostar en las carreras. Si vas con el caballo perdedor, acabas aquí. 627 es la tajada que quiere Makarov. Hagámosnos con él. 30 segundos. Hornet 2-1 aquí, Jester 1-1. Vuelo de 2-F-15. 4-Hatman a la espera para eliminar defensas enemigas. Cambio. Entendido, Jester. A por ellos. Objetivo fijado. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Buen tiro. Buen tiro. Hornet 2-1. Permiso para entrar. Buena suerte. Hornet 2-1 lo recibe. 2-2 lo recibe. 2-3. Arte claro. 2 a muerte. Vale. ¡Fuego, fuego! ¡Dos, dos, dos, uno! ¡Éxito en el objetivo! ¡Branco tiradores! ¡Aquí McTavish! ¡Esperen para atacar! ¡Estabilicen! ¡Branco tiradores! ¡Disparen! ¡Derecha! ¡Cambiando! ¡Estabilicen! ¡Listo! ¡Al objetivo! ¡Derecha! ¡Cambiando! ¡Cuatro enemigos en esa torre! ¡Espere! ¡Sebre! ¡Que los casas dejen de disparar! ¡Ha faltado poco! ¡Intentaremos seguirle tiempo! ¡Último angular no significa mucho para la marita ahora mismo! ¡Putos yankees! ¡Y yo pensaba que eran los buenos! ¡Basta de chacha! ¡Tengan cuidado! ¡Va la segunda tanda! ¡A la espera! ¡Tres metros! ¡Dos, uno! ¡Aterrizando en el objetivo! ¡Equipo! ¡A la espera! ¡Vamos a la espera! ¡Cinco, tres! ¡Rumbo a la posición elevada para dar cobertura del francotirador! ¡Cinco, tres! ¡Aquí, dos, uno! ¡Recibido! ¡Cinco, tres! ¡Dos, uno! ¡En posición para bombardeo! ¡Recibido, dos, uno! ¡Alcámbito objetivo en primer piso! ¡Recibido! ¡Tengo a tiro a seis tangos! ¡Vamos allá! ¡Venal! ¡Branco abajo! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya lo veo. ¡Roach! ¡Márenme! ¡Elector! ¡Ahora cuando me despido! ¡Espérate! ¡Uno abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto a las dos! ¡Planco neutralizado! ¡Fuego en el tejado de la espía de la batalla! ¡No lo evito! ¡Escargo! ¡Planco a las nueve! ¡Beside! ¡Móganme! ¡Mío! ¡No puedo disparar! Ya, entramos. Cogemos al prisionero 627 y nos vamos. ¡Ojo a todas partes! ¡Vamos! ¡Roach! ¡Sale de la cobertura! ¡No puedo disparar! ¡Blanco neutralizado! ¡Roach! ¡Cague esta luz! ¡La sala de control está ahí! ¡Puedo usarla para dar con el prisionero! ¡Accederé a su sistema y buscaré al prisionero! ¡Me llevará tiempo! ¡Entendido! ¡Roach! ¡Vamos a las celdas! ¡Chígame! ¡Ya, viniendo 493, vuestros promedios! ¡Yust bio losmar y European! ¡Ya! ¡Ja! ¡¡Oh! Prisioneros 627 Regativo, pero hoy es poco para localizar enemigos en este piso, así será más fácil Entendido, atentos, el prisionero podía estar en una de estas celdas Ghost, hay una puerta de seguridad, ábrala Voy, el mecanismo es un rudimentario Ghost, esa puerta no es Vale, esperen Ya lo tengo Eso es, vamos Cuarta celda vacía Aquí nada, vamos Dígame algo Ghost, esto está desierto No tengo, el prisionero 627 no ha tenido nada a este Vaya por la revista del centro, es lo más rápido No lo tengo de miedo, ahora de mi enemigo ¡En marcha! ¿Ve algo de provecho? Malas noticias, veo a 3, no, a 4 enemigos yendo hacia su posición Los oigo, en marcha, estamos expuestos Ghost, abra la puerta A joder, sí que han cerrado bien, tendré que hacer una derivación Demasiado tarde, están aquí No, 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 no Atentos, van más tangos para allá Más cobertura, un escudo antidisturbios ¡Abre la puerta! ¡Ya casi! Explorando el circuito ¡Clear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Usa el escudo contra los disparos! Midnight, sale corriendo ¡Me lo veo! ¡Dork, cúbrenme! ¡Vale! ¡Besos! ¡Planco a las dos! ¡Vale, tengo a bronco! ¡Planco a las dos! ¡Besos! ¡Inemite la llanta del pasillo! ¡En la puerta de la celda! ¡Vale! ¡Blanco neutralizado! ¡Vale, tengo a bronco! ¡Vale, tengo a las dos! ¡Aquí gobe! ¡Le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana! ¡Bien! ¡Rush, síganme! Capitán McTavish, último piso despejado. Reunimos abajo. La cámara de la sección de aislamiento no funciona. Creo que no hay corriente. ¡Bien! Pelotón, cambien a misión nocturna. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigos en el primer piso! ¡A por ellos! ¡Granada! ¡Rose! ¡Rango a las nueve! ¡Ajá! ¡Ubido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Saupe? ¿Price? Esto es suyo, señor. ¿Quién es Soap? ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El helicóptero! ¡Prepárense para saltar! ¡Por atrás, atrás! ¡Busquemos otra salida! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No hay salida! ¡Seis cuatro, ¿dónde coño están? ¡Lo que vaya a hacer, Soap! ¡Hágalo rápido! ¡Bravo 6, veo la vengala, patrulla de extracción bajando! ¡Bravo, bravo! ¡Engánchense! ¡Vamos! ¡Agárrese! ¡Sí!